Una de las calles más importantes en la ciudad de Tocuva es el boulevard Efraín Sorto Pozas, que conduce desde la estación de servicio Texaco Bacha, pasando por el parque central de la ciudad hasta el mercado municipal. Actualmente este boulevard está completamente destruido, por lo cual estamos presentando proyecto de decreto, considerando, 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 por tanto, artículo número 1, reconstruir 12.532.20 metros de pavimento del boulevard Efraín Sorto Pozas, artículo 2, autorizar a la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas a incluir una asignación presupuestaria de 16.448.694.32 lempiras en el presupuesto de egresos y egresos de la República al periodo fiscal 2019 a favor de la Secretaría de Estado en los despachos de infraestructura y servicios públicos INSEP para la rehabilitación de dicha arteria vial que incluye pavimentación y obras complementarias al boulevard Efraín Sorto Pozas, ubicado en la ciudad de Tocóa, en el departamento de Colón, dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los tantos días del mes de agosto, en la sesión del Congreso Nacional. Mauricio Olívio Herrera, presidente, José Tomás Zambrano Molina, secretario, Salvador Pineda Valeriano, secretario. Invitamos a la ciudadanía tocoeña a todos sus habitantes. Invitamos a la ciudadanía a todos sus habitantes.